hola cómo están espero que estén bien yo soy Nayeli y hoy estoy muy emocionada porque por fin me atreví a subir mi primer vídeo para youtube en este vídeo estaré terminando este dibujito que tengo desde hace dos años y que lo pospuse mucho estaré utilizando esta caja de 12 lápices y este lápiz 5b de faber castell cuando vi el dibujo sentí que faltaba algo así que le agregue como unas espinas que estuvieran como detrás de ella intentando atraparla para controlar al demonio que ya lleva por dentro dicho esto empecemos con el vídeo de hoy que son 5 ideas para hacer en tu sketchbook número 1 los fanarts esto consiste en dibujar algún personaje que te guste mucho ya sea de alguna serie o de un anime acá por ejemplo dibujé a Shou, So, Inumaki y Novara de Jujutsu Kaisen número 2 humanizar cosas o personajes esto consiste en dibujar algún personaje o cosa que te guste a tu estilo por ejemplo acá dibujé a Pinkie Pie a Kuromi y a Hello Kitty con My Melody a mi estilo número 3 dibujar las cosas por color o por temática esto consiste en hacer una página donde pintes todos los dibujos con uno o con dos colores o también puede ser blanco y negro y color y también puedes dibujar por temática o sea de que sea una página con varios personajes de una sola serie o que sea basada en una película en animales flores comida ropa prácticas que quieras hacer y que te guste mucho para hacerlas en una página número 4 dibujar fondos o escenas de película aquí puedes dibujar alguna escena de una película o de un anime que te haya gustado a tu estilo también podrías dibujar algún fondo paisaje y vas a algún museo algunas estatuas o alguna pintura de un artista que te guste mucho lo que tú quieras pero tienes que recordar que nada es perfecto que nada será la primera y por ejemplo si no estás acostumbrado a hacer fondos con perspectiva puedes ir de a poco o también puedes intentar bueno a veces lo que yo hago es ver cómo lo simplifican otros artistas para aprender a hacerlo de esa manera porque se me hace más fácil recordar que nada sale a la primera no te frustres todo con calma y verás cómo te sale con el tiempo número 5 hacer prácticas a mí me gusta mucho dibujar retratos de personas que veo en pinterest también me gusta mucho dibujar ojos porque es mi parte favorita del cuerpo también me gusta hacer retos de vez en cuando de hacer expresiones de llenar una página por completa ya sea de ojos o de algo que me guste también me gusta dibujar mucho cosas rápidas con bolígrafo porque te ayuda a ser más preciso a mejorar tu pulso a dejar de tener como miedo al trazo y también me gusta mucho hacer como sketches o dibujitos rápidos pero con cronómetro tipo ver un retrato de pinterest y dibujarlo en 10 minutos nada más con lápiz y no borrar tanto porque eso te atrasa mucho y te ayuda mucho a tener menos miedo a la hora de dibujar y hacer los bocetos mucho más rápido número 6 y el más importante de todos dibuja lo que más te guste o lo que más te gustaría aprender porque a veces pasa yo soy una de que me gusta mucho dibujar retratos personas que viven pinterest y tal pero a veces como soy un poquito floja no practico mucho lo que es ropa y manos y zapatos entonces soy malísima cuando quiero dibujar una persona de cuerpo completo me sale muy hermoso el rostro el cabello o sea todo lo que es de la cabeza pero cuando voy para abajo para el cuerpo me sale súper torcido porque no lo practico entonces tengo que andar dibujando como varias veces el cuerpo ir arreglando poco a poco buscar muchas referencias para entender cómo funciona porque no lo hago de antes y si practicara mucho más ropa como debería pues tendría eso ya súper mega practicadísimo pero eso practicar lo que más te guste lo que más te gustaría aprender para mejorar también tu habilidad como artista porque a veces por quedarnos mucho en nuestra zona de confort no aprendemos más allá y de repente quién sabe o sea de repente a mí me gusta más dibujar animales que personas pero por andar dibujando muchos personajes no lo sé y por eso te animo a que también practiques más cosas y te salga de la zona de confort así se da poco o sea con dibujitos rapiditos al lápiz y así esas fueron las ideas que yo más hago déjenme saber en los comentarios si les gustaría algún tutorial ya sea de cómo hago las sombras, cómo colorear, cómo dibujar alguna parte del cuerpo y este sería el resultado final si les gustó déjenme saberlo con un like que me ayuda muchísimo suscríbete para más vídeos y llegar a más personas y nos vemos en un próximo vídeo, bye!